Sí, muy bien. Sí, esta conversación la escuché mucho de Fran, porque él decía que sentía mucho rechazo de los comediantes que estaban antes que ellos empezaran a hacer stand-up, entonces empezaron a agarrar como estos rolling gags de las generaciones nuevas, de presentarse con traje, de decir buenas noches, público, empezar a usar palabras más rebuscadas para referirse a algo más vulgar, ¿no? Por eso empezó también a usar el término humorista en vez de comediante. Y me parece interesante cómo va migrando como esta postura, pero de repente también me va a Fran a hacer comentarios medio despectivos acerca de ciertas cosas que reacciona, pero pues está inmergido, ¿no? Supongo que también tienes esta postura porque pues creas un vínculo tanto con lo que haces que lo ves como una disciplina y lo ves con un respeto y lo ves como algo que se tiene que trabajar y cuando ves que algo se sale de esos límites dices, oye, ¿por qué está pasando esto? Claro, así es como si te dedicaras a las artes marciales y pensaras que solo el karate es lo chido. Y llega alguien que hace capoeira y dices, ¿este pendejo qué? Pues sí, o sea, no es igual a lo tuyo, pero no por eso es menos válido. O sea, como no ven la UFC, ¿no? Que piensan, ¿por qué se madrean dióquil? Sí, ay, son los güeyes madrenos en una jaula. Sí, porque tú no te dedicas a esa disciplina, te dedicas a otra, pero es igualmente válida. Entonces, pues, yo siento que, digo, ahorita te lo digo así muy pro y digo, ay, no, por favor, hay cabida para todos. Pero cuando uno está empezando, pues sí se siente atacado de, ay, no, ¿por qué están diciendo que lo que yo hago está mal, no? Si a mí me gusta mucho. Entonces, pues, sí se siente feo, pero pues ya después aprendes que, pues no es, hay público para todo. Y más o menos porque dices por ahí también en otros espacios que al principio como no había tanto aforo, ¿no? Tanta demanda, que pues había una mejor relación entre todos los comediantes. Claro, pues dice la Kiki es que antes todos nos llevábamos bien porque nadie ganaba dinero. Pues sí, sí es cierto, ¿verdad? O sea, todos éramos amiguis porque nadie estaba peleando por nada. Solo estábamos haciendo lo que nos gustaba. Y después empezó a haber gente que se hizo más famosa y que empezó a ganar más dinero y que, entonces ahí vienen los egos, ¿no? Es que este no se lo merece, ¿este por qué creció tanto de la nada? Yo llevo más tiempo en la escena que esta persona y muy el no se lo merece, ¿no? Y también con el tiempo aprendes que, pues, eso pasa, o sea, porque la vida es caos y no siempre el que se lo merece va a estar. Y aparte es, la comedia es subjetiva, o sea, depende del observador. No es como que, no es como las olimpiadas, no es como que... Sí, hay un criterio específico que si te sales de ahí ya no cuentas. Sí, exacto. No es como que tú tengas el mejor tiempo pero no hayas ganado la medalla de oro, ¿no? O sea, pues no, no hay un criterio. Cada quien tiene su propio criterio de lo que le gusta o no le gusta. Entonces, pues, cada quien está donde está y listo, tú sigue tu camino y disfruta el camino. Siento que eso es lo importante. Disfruta el camino. Como lo diría Alexis de Andan, ¿no? El viaje siempre está sucediendo, ¿no? Exacto. O sea, nunca vas a empezar un viaje. Sí, porque si te detienes a pensar en, esta persona empezó después de mí, le está yendo mejor y pero no da tanta risa o yo creo que no escribe tan bien o yo creo que lo que haces es puro cabareteo pero no tiene nada de pluma. ¿Sabes? O sea, hay un montón de otros pretextos. Si te detienes ahí, solo te vas a pasar muy mal, solo te vas a frustrar muchísimo. Y pues yo siento que enfócate en lo que a ti te gusta hacer y seguramente habrá gente que quiera ver lo que quieres hacer. Y listo. Pero bueno, ¿estás de acuerdo que siempre el cambio depende de algo que observas, no? O sea, yo veo referencias de podcast, yo veo referencias de comediantes y digo, a lo mejor aquí le hubiera convenido más esto, pero al final es un reflejo de las cosas que yo veo para mí. Ah, sí, sí, sí. Entonces es valioso hacer observaciones y hacer quejas y eso porque lo externas y te das cuenta de lo que estás haciendo o no haciendo para hacer mejor tu trabajo. Sí, pero por ejemplo, o sea, sí está bueno ver lo que sucede en el entorno porque pues la competencia hace que el crecimiento, o sea, nadie llegaría, o sea, siento que la vara va subiendo cuando hay más competencia. Sí, y ni siquiera tuvieras referencias para llegar a ese nivel. Exactamente. Entonces entre más competencia haya y más comediantes haya, pues entonces hay más referencias y pues gente va creciendo más. Pero si te enfocas en cosas como, es que tiene más seguidores que yo, como, o sea, sí, pero. O sea, ni siquiera sabes si los compró. Ajá, no sabes si, o sea, tú quieres a ese fandom porque a lo mejor tiene muchos seguidores, pero pues es un fandom que no te cae bien o que no está chido o que sabes, o sea, pues. Entonces, ¿qué digo? Chance también en este momento, o sea, de lo social, ¿no? Muchas personas prefieren acercarse con la gente que tiene seguidores a gente que no tiene seguidores independientemente de la calidad del contenido que tengas. Sí, claro, porque de esto derivan un montón de cosas. Sí, sí, o sea, de ahí estás ganando dinero, ¿no? Exacto. Que te den más trabajo, les va mejor monetariamente. Exposición. Que te den campañas, exposición, llenas lugares más grandes, tienes la oportunidad de viajar a otros lugares porque pues sí los llenas, ¿sabes? Sí, sí hay una cadena de cosas que se, pues que se derivan de que tengas más seguidores, sí. Ajá, o sea, ahí en ese caso lo entiendo porque eso sí es tangible, lo demás es más observacional y depende de muchos factores y también es como que, si ni siquiera sé si me gusta ese tipo de comedia a mí. Sí, exacto. O sea, ¿por qué estoy criticando un deadpan si yo soy un, ¿sabes? Sí, sí, sí. Un eufórico del escenario. Exactamente. Entonces, pues nada, solo observen lo que sucede en su entorno y hagan lo que más les guste y pues nada, los seguidores llegarán o no.